La tía del grillo andaba alzando a los comerciantes para hacerlos protestar por la presencia de la policía en el mismo momento del operativo y la instrucción fue dejar policías ahí, no vamos a volver a dejar, no vamos a volver a dejar a los mercados en manos de los delincuentes. ¿Saben cuál era el centro de operaciones de la esposa del grillo? Ahí en el mercado Morelos, la dirección del mercado, a ese nivel. ¿De quién requieren la colusión? ¿De quién requieren? Bueno, pues del municipio. Donde está la oficina de la dirección del mercado Morelos, ahí quien despacha todos sus negocios es la esposa del grillo.